Primero, ya desde este momento estamos grabando y les voy a compartir la pantalla. Pero lo que pasa es que yo no veo... Sí, sí se me ve una pantalla miniatura, ¿o no? Sí, profe. Además, si ustedes se fijan en la primera línea de cada una de ellas, a la izquierda tenemos desigualdad. Ya voy a agrandar para que se vea bien. Desigualdad y a la derecha igualdad. Voy a empezar describiendo cada una de estas dos columnas y posteriormente, una vez que haya acabado con ese contraste de qué es lo que Pérez Luño puede decir a través de la opinión de varios filósofos sobre la desigualdad y la igualdad. Pasaremos a ver luego cuál es el papel de la propiedad con respecto a la igualdad. Entonces, a la izquierda tenemos propiedad privada y a la derecha propiedad común. Pero voy a empezar con la exposición de ideas con respecto a la desigualdad. A ver, fíjense, están aquí en este artículo, hay menciones a filósofos de la antigüedad, también algunos de los de la Edad Media. Ciertamente son unos pocos y filósofos de la de la escolástica, escolástica española, es decir, desde el siglo de oro y otros filósofos modernos. Hasta, por supuesto, el autores del siglo XX. Les decía, Antonio Pérez Luño es un filósofo del derecho, uno de los más famosos de habla hispana. Y yo he procesado parte de su artículo en estas cuatro celdas que voy a empezar a exponer en la clase de hoy. Y aparte de eso, bueno, aquí estaría tal vez yo diría un poco más del 60 por ciento tal vez del contenido del artículo. Y en otra hoja tengo yo un resumen de la discusión entre un antiigualitarismo y la que presenta objeciones en contra de la igualdad y que se puede responder desde un punto de vista igualitarista. Entonces, no perdamos de vista, por favor, que en una de las secciones, Pérez Luño presenta razones en contra de la igualdad. Me parece que son tres o cuatro y en las páginas siguientes trata de rebatir o de dar satisfactoria respuesta a esas objeciones. El propósito de este de este de este capítulo es el de mostrar la importancia que tiene la igualdad. Y por más que el autor quiera concentrarse en este valor que es central al momento de reflexionar sobre la organización política de la sociedad, inevitablemente se topan otros valores, otros temas y eso necesariamente, puesto que la sociedad en sí misma es bastante compleja, tiene muchos aspectos y por más que intentemos acercarnos a considerar la sociedad desde el punto de vista de la igualdad o falta de ella, asoman otras sub temáticas con las que están, con las que está la igualdad conectada. Y bueno, ustedes, si es que ya han empezado a hacer el procesamiento del texto, se habrán dado cuenta de ello. Bueno, sin más, empezaré explicando lo que es la desigualdad. Y quiero empezar con el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia tiene dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la primera parte, se puede notar claramente que hay una condena hacia los acaparadores, a los explotadores de los débiles. Bien, sabemos perfectamente que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros de la religión judea, mientras que en el Nuevo Testamento está lo que es la innovación que hizo Jesucristo. Y tenemos ahí una distinta concepción de lo que es la vida, las relaciones personales, Dios mismo. Bueno, ese es el cristianismo. Pero aquí Pérez Luño explícitamente hace una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, podemos decir que ya desde esta cultura de los judíos ha habido una censura hacia quienes solo piensan en acumular riquezas, incluso explotando a otras personas. Bien, entonces podríamos aquí, si es que quisiera utilizar colores, deberíamos, yo he puesto aquí en la hojita que yo tengo impresa esta tabla, impresa esta tabla, el color rojo debajo de acaparador y explotador. Y, bueno, un puntito rojo para decir que el Antiguo Testamento no aprueba la conducta de ninguno de ellos. Avancemos hacia Engels. Ya estamos en el siglo XIX. Bueno, esta tabla no trata de seguir un orden cronológico, sino más bien sistemático por el contenido de las ideas. Cuando hablamos de desigualdad, podemos decir que solamente un grupo de personas, que puede ser muy reducido, tiene ciertos privilegios. Es decir, quienes están en posición de autoridad, les conceden a ciertas personas unos poderes, unas capacidades de los que carecen el resto de los miembros de la sociedad. Entonces hay un grupo que es privilegiados, pensemos en la nobleza, en la antigüedad también el clero. Y obviamente creo que la mayoría, si es que no todos, estaremos en contra de esos privilegios. A ver, mientras yo estaba revisando datos sobre la desigualdad esta mañana para preparar clases, me topé con un dato de que en Nueva York había un hotel que por la noche, por el festejo de San Valentín, por pasar una velada más la noche, la pareja tenía que pagar 48 mil dólares, simplemente por una noche, pasar en ese hotel de lujo. Entonces es un derroche de riqueza, podemos, propiamente eso no es un privilegio. Cuando hablamos de privilegios, estamos hablando de que la organización de la sociedad otorga a ciertos individuos unos derechos que no tienen los demás. Eso es un privilegio. Obviamente Engels está no solamente en que no haya esos privilegios, sino en la eliminación de toda diferencia de clases. Las clases poderosas pueden tener influencia en la sociedad, en las autoridades, tienen un cierto prestigio y ese tipo de desigualdades va en contra del ideal de la escuela marxista. Bien, ahora pasemos a dos autores de la Edad Media, San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. San Ambrosio fue obispo de Milán, una ciudad de Italia, del siglo V antes de Cristo. Fue él quien influyó para que San Agustín, siendo joven, se convierta al cristianismo. Entonces, para ellos, para ambos, la riqueza amenaza la vida moral. Esto quiere decir que la riqueza tiene una influencia perniciosa en el desarrollo, sobre todo, de las virtudes, podemos decir virtudes cristianas. En la siguiente línea están nombrados dos autores comunistas, Morelli y Mavli, quienes se oponen a la ambición. La ambición como esa tendencia o esa inclinación a tener más cosas, cosas materiales. Uno no se contenta siendo rico, teniendo la abundancia de bienes que uno ha logrado conseguir, sino que siempre está pensando en más y más. Entonces, esa es una ambición que no tiene límite y fue esta actitud de ambición la que fue denostada por ambos autores. Entonces, desde el punto de vista cristiano y comunista, podemos decir que la riqueza constituye un peligro para el cultivo y el desarrollo de las virtudes. Entonces, si me permiten, quisiera en este momento recordarles la parábola del joven rico, que seguramente ustedes todos habrán escuchado más de una vez. Que un joven le pregunta a Jesucristo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y a ver, Jesús le contesta, cumple los mandamientos. El joven le dice, ya los cumplo, ¿qué más me falta? Y la respuesta de Jesucristo es, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se alejó triste porque era rico. Y Jesucristo comenta, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esas palabras del evangelio seguramente hacen referencia a esta idea que estoy explicando en este momento de que la riqueza nos hace apegar a los bienes materiales, incluso valorar o apreciar el dinero, las riquezas, por encima del amor, la compasión, la ternura y otras virtudes que trata de enseñar el cristianismo. Entonces, se ve que basados en lo que, en algunas historias del propio evangelio, los cristianos creen que la riqueza, en la medida en que fomenta el egoísmo y nos aparta de buscar el bien de los demás, o el bien de todos, entonces tiene un mal uso. Bueno, hay muchas historias más y, por supuesto, la iglesia católica tiene toda una doctrina en base a historias como estas del joven rico acerca de lo que es el compartir. Y nosotros no dejemos de practicar las virtudes simplemente por estar ambicionando más y más cosas materiales. Si es que esos bienes me permiten compartir, primero, satisfacer las necesidades propias y luego ponerlo a disposición de los demás, entonces eso es lo que aconseja y eso es lo que practicaban los antiguos cristianos. Bueno, avancemos. A ver, otra de las desventajas que puede tener la desigualdad desde este punto de vista igualitarista es el de que, a ver, bueno, sobre todo, recuerden, la desigualdad que nos interesa en primer lugar es aquella entre ricos y pobres. San Juan Crisóstomo y San Ambrosio se referían antes a la riqueza, ahora el siguiente autor, Francisco de Quevedo, habla acerca del polo opuesto, la pobreza o miseria. esta pobreza constituye un peligro para el bien común y la paz. Bien, eso quiere decir que una sociedad en la que haya una desigualdad radical, entonces piensen ustedes en que la nobleza puede vivir en palacios, en castillos y otros ni siquiera tienen donde dormir, donde descansar o simplemente tienen una vivienda pobre, así es que tienen y esa situación puede, como diré más tarde, causar una intranquilidad social, entonces y obviamente esa desigualdad está perjudicando, está lesionando el bien común, sobre todo les digo cuando hay una desigualdad extrema, bien, ahora entonces fíjense estamos cuando hablamos de que arriba que la riqueza amenaza la vida moral y aquí que la pobreza en cambio amenaza el bien común y la paz, estamos hablando de consecuencias sociales que tiene la desigualdad sobre todo económica y aquí Francisco de Quevedo propone una medida política que es la distribución equitativa bien el a ver el el discúlpenme yo no conozco el aparte de este pequeño texto de Pérez Luño el el pensamiento de Francisco de Quevedo no sé si es que esta distribución se la tiene que hacer a modo a título individual como por ejemplo podría ser un buen cristiano o como tarea política del estado de un buen gobierno pero en todo caso sea que se adopte una ética individual o una política estatal jurídica el medio está ahí indicado para superar para reducir o lo ideal sería eliminar la pobreza a través de una distribución que sea más justa bien Juan de Mariana también es un un filósofo el español de lo que en un sentido laxo se llama la escuela salmantina que es una extensión del de la escolástica latina que son filósofos que siguen el el mismo método el mismo método escolástico el un ratito a ver el voy a compartir nuevamente la la pantalla bien veamos les estaba diciendo que Juan de Mariana es de esta escuela de salmantina siglo dieciséis aproximadamente y él también propone esta medida de remediar la indigencia y de brindar un apoyo de protección al pueblo bien o sea nuevamente el tenemos aquí Juan de Mariana un autor que comparte esa vaga idea de que la pobreza es como una especie de bomba de tiempo que va a significar a representar un peligro para la sociedad y por lo tanto eso no conviene a nadie y habría que tomar medidas en contra el de ella bien el siguiente autor también y el trasiguiente Juan de Roa Dávila nuevamente pertenecen a esta escuela de Salamanca José Luis Vives explícitamente está abogando a favor de la necesidad del Estado de que se haga una distribución justa la cual en parte se va a manifestar a través de servicios de asistencia social pensemos por ejemplo en casas de acogida en en donde se pueda dar de comer o dar un techo a personas pobres o ancianos huérfanos huérfanas y eso con subvención o con financiamiento del Estado es decir de toda la sociedad Juan de Roa Dávila afirma que el cobro de impuestos puede ser una vía para alcanzar la igualdad obviamente no es la la única pero si una que tendría este resultado de disminuir la desigualdad bien ahora finalmente para acabar con esta primera sección sobre la desigualdad Pérez Luño se refiere a John Rawls que es uno de los más famosos filósofos políticos del siglo XX que murió a principios de este siglo bueno en el 2000 2001 profesor de Harvard y es un autor que veremos posteriormente cuando en el siguiente tema cuando hablemos de la justicia Rawls publicó en el año 71 su libro más famoso una teoría de la justicia y en ese texto él está hablando de que la distribución de las ventajas y desventajas las cargas y los beneficios de la cooperación social es él no dependa de la suerte ni tampoco de las capacidades que tiene cada persona a ver esto es permítanme explicar un poco más a ver estamos hablando de Rawls a ver Rawls es bueno se autodenomina a sí mismo un liberal pero tendríamos que ser cautelosos con la utilización de esa etiqueta aplicada a este filósofo pero tiene por lo menos en apariencia algunos elementos que nos pueden inclinar para calificarlo como un igualitarista y es por lo siguiente él cree que la suerte o mala suerte puede tener un papel preponderante en la vida de los individuos y eso por ejemplo dentro de qué familia venimos al mundo eso ya puede significar que tengamos asegurado nuestro futuro o que lastimosamente nos toque vivir en una posición social baja y por más que nos desforcemos y luchemos puede ser que no logremos superar esa situación de nacimiento bueno hay estadísticas al respecto pero Rawls cree que el hecho de nacer en una determinada familia no es ni mérito ni tampoco lo contrario de mérito de nadie y que al momento de considerar qué principios deberían regir una distribución esas ventajas que podemos llamarlas naturales es como el Rawls habla de una lotería natural y que uno no ha escogido en qué familia nacer unos tendrán el nacerán en una cuna de oro otros en una situación adversa y que de igual manera la formación que uno recibe desde niño puede o bien posibilitar permitir el desarrollo de las capacidades que uno tiene o al revés el por ausencia de una motivación de un ambiente adecuado ese desarrollo quede frustrado de modo que dependiendo principalmente de los padres o de la escuela a la que uno fue uno tiene la oportunidad o de cultivar potenciar esas capacidades o perderlas bueno por supuesto no quiero ser dualista el pintar la alternativa como si fuera en blanco y negro reconozcamos muchas situaciones intermedias pero a lo que va Rawls es que nosotros no somos responsables por nuestra propia personalidad detrás de nuestro carácter nuestro estilo de vida están otras personas en última instancia la sociedad y es gracias a ella que somos lo que somos a ver entonces el la una de las ideas importantes de Rawls es la de que la distribución no dependa de la suerte y tampoco de las capacidades porque estas son o son resultado de del ambiente en el que nacimos y por lo tanto el esfuerzo personal es secundario bueno ahora quisiera pasar si es que no tienen algún comentario a la a la idea de igualdad para que ustedes puedan comparar cuáles son los los beneficios las ventajas de cada una de estas dos situaciones entonces hasta aquí mi presentación de lo que es la desigualdad tal como la ve Antonio Enrique Pérez Luño algún comentario de parte de ustedes no bien entonces permítanme el avanzar vayamos a la igualdad bien bien el una de las primeras ideas que ya les mencioné es la de que la igualdad ha sido permanentemente exigida demandada a lo largo de de la historia remontémonos a la antigüedad los pitagóricos y los sofistas son del siglo seis del siglo quinto antes de Cristo en Grecia y para ellos el era correcto la distribución perdón era correcta la distribución equitativa de la riqueza o de los bienes entonces el hablar de distribución equitativa no es invento de los modernos o del siglo nueve de diecinueve y en nuestros días sino que ya desde el inicio de la filosofía en el mundo occidental ha sido reivindicada por varios filósofos ahora aparece aquí nuevamente el cristianismo bueno el aquí se nos da una razón a favor de la igualdad la de que somos iguales por ser hijos de Dios y que en esa medida no hay ninguna diferenciación a ver me parece el un punto importante que quisiera resaltar pero obviamente en no tanto la referencia a Dios sino algo que podríamos entenderlo de una manera más general y si nosotros nos preguntáramos cuál es el origen de la igualdad bueno suponiendo que somos iguales que eso lo han discutido algunos y lo discuten muchos pensadores pero si es que lo damos como un dato pensemos por ejemplo en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 artículo 1 ahí se dice todo ser humano nace y permanece durante toda la vida libre e igual en derechos bien se reconoce ahí igualdad de derechos ahora cuál sería el fundamento de esa igualdad una respuesta es la de que tenemos el mismo origen y a ver desde el punto de vista cristiano se puede interpretar esto en el sentido de que somos creados por el mismo dios pero se le puede dar otra interpretación secular a eso de que pertenecemos a la misma especie e incluso hay ahí la idea de familia se está hablando de que somos hijos de dios pero dejando de lado la cuestión teológica podemos dar otro fundamento a esa unidad y es la de que al respecto hay evidencia científica de que todos los seres humanos descendemos de la misma pareja yo les voy a compartir un estudio de un equipo de investigación liderado por un autor de apellido Rode que trata de determinar en qué momento vivió la pareja más reciente de la que desciende todo todos los seres humanos actualmente vivientes que habitan el planeta bueno este rato ya somos cerca de casi ocho mil millones de habitantes y la conclusión a la que llega este equipo de investigación es la de que el rango el el periodo en el que se encontraría la primera pareja más reciente imaginémonos el árbol genealógico fíjense nosotros estamos aquí en la copa y si empezamos a descender por las ramas y nos acercamos acá a este tronco común en qué época en qué años habrá vivido la pareja hombre y mujer y el que son papá y mamá de todos los siete mil quinientos millones de seres humanos entonces la respuesta que nos da este equipo de investigación es aproximadamente bueno no no me sé el dato de memoria pero más o menos algo así como el siglo primero de nuestra era o el año perdón el siglo catorce antes de cristo en ese periodo más o menos habrá vivido la primera pareja el de la que descendemos todos y detrás de la cual todos tenemos la misma parentela bien entonces el ese dato nos puede es dar pie para sostener que somos iguales y no solamente eso sino que somos más que eso somos familia y en realidad somos hermanos a ver Edison tiene alguna inquietud bueno si profe con respecto a lo que usted acaba de contar de que más o menos hace unos catorce siglos antes de cristo de nuestra era existió una pareja entonces prácticamente eso daría credibilidad a lo que dicen los textos judeocristianos del génesis de un primer hombre y una primera mujer a ver el bueno eso un poco nos nos desvía de nuestro tema central que es la la igualdad el no pero aquí el yo les decía aproximadamente el digamos en este punto del árbol habrá vivido la primera pareja papá y mamá de la que descendemos todos pero detrás de ella están otros seres humanos fíjense recién estamos en el siglo catorce antes de cristo pero podríamos remontarnos al tres mil años antes en realidad se se tiene conocimiento de que la humanidad mínimo tiene una existencia de doscientos mil años sobre el planeta otros ponen trescientos mil bueno y tal vez siendo todavía más laxos podríamos inflar esa esa cifra a cuatrocientos mil el años pero el yo no me estaba refiriendo aquí a la a la primera pareja de seres humanos que han aparecido sobre el planeta eso no sino el la primera pareja el papá y mamá de la que desciende toda la humanidad actualmente viviente entonces dejemos de lado esa preocupación por averiguar si es que el génesis es verídico o es un mito eso no me interesa nos nos distrae de nuestra atención lo que quiero aquello que quiero insistir es en cuál es el fundamento para afirmar una igualdad entre los seres humanos y esta idea de que 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 aporta el cristianismo de que todos somos hijos de Dios y cuando hablamos de todos se está refiriendo a no solamente a judíos egipcios griegos babilónicos o africanos se refiere a todo el mundo pero yo personalmente decía pongamos entre paréntesis esa referencia a Dios como creador y más bien pensemos en los estudios genealógicos que se han hecho contemporáneamente y es lo que les estaba contando estudios que se basan en evidencia empírica con método científico con modelos matemáticos de estadística etcétera y llegan a un resultado la conclusión de ese artículo que les voy a compartir es la de que todos tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto piensen por ejemplo nosotros en Ecuador como población mestiza entre españoles indígenas quienes tenemos apellidos de españoles seguramente somos la misma familia descendemos del mismo varón que se cruzó con una indígena y de ahí nacieron todos los que llevan ese apellido por más que estemos en distintas ciudades y en el lapso de la vida de uno si nos remontamos a papás abuelos bisabuelos no encontramos relación pero si nos remontamos hacia 500 años en el pasado vamos a ver que tenemos el mismo origen y eso que pasa con con apellidos castizos seguramente está pasando a nivel mundial entonces sin importar el el continente o la la nacionalidad la enia a la que uno pertenezca si nos remontamos lo suficiente vamos a a ver que tenemos descendemos de la misma pareja y ahí podemos sentar las bases para la igualdad bien no sé si tal vez algún otro comentario bueno no bien entonces avancemos bien vamos el ahora quisiera hablarles de por una parte el el movimiento de los niveladores en inglés se se llaman los levelers level es como el ver por una parte es el verbo igualar y por otra parte también el sustantivo el como estar al mismo nivel y y es una idea también compartida por el el filósofo ruso en ambos casos se está hablando de una igualdad natural y el qué significa esto es decir que por más que en la sociedad haya desigualdad y la que nos interesa a nosotros es la principalmente la de tipo económico también hay desigualdad desigualdad de otro tipo desigualdad social esas desigualdades son creación humana mientras que por naturaleza todos los seres humanos somos iguales entonces lo natural en el ser humano sería la igualdad y en contraposición con las desigualdades que poco a poco han ido apareciendo en la historia humana por obra de los propios individuos y por supuesto de acuerdo con prerrogativas concedidas por la autoridad desde tiempos remotos bien esta idea de igualdad natural también es importante es decir la igualdad de derechos no es algo que depende de la voluntad de las personas no es que simplemente las personas lo desean lo quieren sino que es un hecho algo fáctico que sirve de base incluso para el derecho en la vertiente del derecho natural bien ahora para para continuar quisiera referirme a esta distinción entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados a ver y las que son los son A ver, permítanme explicar esta distinción. A ver, la diferencia es la siguiente. En que, por una parte, todos arranquen desde la misma línea de largada o de partida. No puede ser que en la carrera unos empiecen más cerca de la meta y otros más atrás. ¿Qué más significa igualdad de oportunidades? Que no sería correcto que a unos se les obligue a caminar con piedras en el zapato o que carguen algo en sus espaldas. Ahí no habría en ninguna de esas situaciones igualdad de oportunidades. Ahora, podríamos todavía añadir otras desigualdades que son de tipo natural. Por ejemplo, la estatura o simplemente la estructura ósea. Puede ser que unos corredores tengan las piernas más largas y que ya, podemos decir, naturalmente, le saquen una ventaja a sus competidores. Y, de hecho, pueden ser que corran más rápido y ganen la carrera. Otra desigualdad de oportunidades podría ser aquella referente al entrenamiento. Alguien puede tener más horas libres para dedicarse a entrenar y otra persona menos. O, en qué escenario deportivo hace la práctica, con qué entrenador, etcétera, etcétera. La igualdad de resultados es diferente. No solamente poner las condiciones para que luego, a la larga o al final, se alcance un resultado, una meta. Sino que, si es que hablamos de la vida humana, la igualdad de resultados, en parte, se la explica en términos de calidad de vida. El texto hace referencia a satisfacción de necesidades. Y ahí debería haber la igualdad. Bueno, voy a explicar esto en la próxima clase.